Nosotros vamos a otras informaciones porque ayer, luego de dos años sin realizarse, regresó la Comic-Con, el evento que reúne a los seguidores del cine, televisión, videojuegos, cómics e ilustración en un mismo lugar y que como cada año deslumbró por las vestimentas de sus asistentes. Habían esperado mucho tiempo. Los fanáticos llegaron masivamente a la apertura de la Comic-Con Santiago. Sus puertas no abrían desde el 2019 y varios llegaron con sus elaborados cosplays hechos con sus propias manos. No sé si conocen el termoplástico Warbla. Ocupé eso, goma eva, impresión 3D, mucha pintura en spray y nueve meses de trabajo. Sí, desde muy chico. Yo desde muy chico me hacía las pistolitas, las mochilas con cartón y con toalla novedad y cosas así. Oye, pero dejamos el cartón y la toalla novedad de lado porque ahora vemos un traje. Claro, sí, aquí hay harta pega, harto tiempo invertido. Y otros prefirieron usar elementos caseros para ir vestidos de sus personajes favoritos de películas, series y videojuegos. Ya bueno, esto se lo quité a mi mamá, que lo tenía ahí botado. Y esto corté una polera y la pegué nomás. Y esto lo tejí a mano. Las jardineras fueron más como difícil de buscar, pero lo demás a mano. Y otros como estos padrinos mágicos prácticamente hicieron magias para llegar a tiempo. Sí, mi abuelita me hizo el vestido y yo lo pinté. Y en la noche hicimos todo lo demás. Las espadas son hechas por mí, esto me ayudó mi pololo. Y las cajas son hechas por mí. Un evento familiar y donde los niños también se robaron la película con sus trajes. ¿Y qué les hizo los disfraces tan lindos? ¿Su papá? Y mi tío Mario. Los compramos por Aliexpress. Con harta anticipación me imagino. Sí, por un mes de anticipación. Un mes que llegaron, menos mal. Sí. Porque el cosplay no tiene edad y tampoco fecha para empezar. Por ejemplo, Ana empezó hace cinco años y hoy ya es toda una profesional. Que la gente disfrute con mi traje, con mi cosplayer y lo paso bien. ¿Puedes ganarte fotos contigo? Muchísimas, muchas. A la gente le gusta mucho. ¿Y el cosplay es para cualquier edad? Para cualquier edad. No tiene edad. Cuando uno tiene magia en el corazón, puede entregar magia a todos. Una Comic Con esperada y un panorama para muchos imperdible en la antesala de Halloween y que seguirá durante todo el fin de semana largo.